Noticia de última hora que tiene que ver con información en primicia a través de noticieros hoy mismo. Se trata de la captura por parte de Dipanko de un presunto cómplice de la fuga de este denominado por las autoridades jefe de la Mara Salvatrucha a nivel nacional. Hablamos del conocido popularmente como el Porquis, quien en una fuga de película fue rescatado en los juzgados en el progreso, como lo ven ustedes en pantalla. Y luego de ello, luego cuando él llegó a este juzgado por un juicio en su contra, fue así rescatado por miembros presuntamente de esta estructura criminal, Evelyn, quienes con pasamontañas llegaron al juzgado y lo rescataron dejando al menos tres miembros de la policía militar muertos. Así es, Claudia, el Porquis, que fue detenido en 2015. Alexander Mendoza, alias el Porquis, había sido detenido en 2015. Al menos 20 personas con armas largas entraron en el juzgado para hacer, para liberar al Porquis. Es el video que usted está viendo en su extremo, donde este video fue el 13 de febrero de 2020, cuando lo rescataron. Y en el otro extremo vemos lo que le han decomisado a este hombre, supuesto cómplice, en la fuga de el Porquis. Alexander Mendoza, alias el Porquis, sucedió en la ciudad del Progreso, en el norte de Honduras, cuando un grupo señalado de ser parte de la mala salvatrucha, logró liberar a uno de sus líderes, Alexander Mendoza Porquis. El violento operativo pandillero dejó un saldo de cuatro policías militares muertos y un herido. Los reportes señalaron que los atacantes ingresaron disparando en el recinto judicial y ejecutaron a los agentes de seguridad. Ya en ese momento se ha dado a conocer o información que tiene noticieros hoy mismo en su poder. Y las imágenes que le estamos mostrando revelan que han capturado a este hombre, presunto cómplice de el Porquis, en la fuga del Porquis, el pasado 13 de febrero de 2020. Además, Evelyn, recordemos que Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria de aproximadamente 5 millones de dólares por la información que conduzca a la ubicación del presunto líder. De la mala salvatrucha, hablamos de el Porquis, por quien también hay una acusación en Estados Unidos y contra otros miembros de esta estructura criminal por tráfico de drogas y otro tipo de delitos por los que son solicitados en Estados Unidos. Y por ello se ofrece también la recompensa de 5 millones de dólares. ¡Gracias!